Buenas noches a todas y a todos Oiga, una cosa, a mi me encantaría estar ahí al medio Pero les pido que tengamos cuidado porque hay muchos niños Entonces, si empujamos mucho, está medio complicado Acá hay muchos niños, entonces tratemos de no empujar Oiga, estamos muy contentos, ¿estás contentos? ¡Sí! Yo estoy muy contento porque creo que hoy día este triunfo no es el triunfo mío No es el triunfo de Claudio, por eso yo no quiero que cantemos Claudio Este es el triunfo de Renca Es el triunfo de Renca que hoy día después de 16 años recupera la dignidad Es el triunfo de Renca que después de 16 años dice basta Y queremos construir el futuro con un giro respecto a lo que ha sido la administración de los últimos 16 años Y así como lo decía hace un rato cuando estuvimos acá Probablemente varios de ustedes estaban y ha llegado mucha más gente Hoy día lo principal es pedirle a todas y a todos que no nos dejen solos Porque hoy día empieza un camino que va a ser tremendamente importante Y que necesita el apoyo de todos De las organizaciones, de los clubes de adulto mayor, de las juntas de vecinos De la unión comunal que tenemos que recuperar De los clubes deportivos De los profesores De los profesores Aguanten los profesores De los funcionarios de la salud, de los consultores De los estudiantes también De los jóvenes, de los adultos mayores, de la mujer De los comités de vivienda En fin De todas las organizaciones vivas de Renca Y tal como lo dijimos Tal como lo dijimos una y otra vez Durante la campaña Nosotros queremos primero que todo Recuperar la identidad Y recuperar la identidad pasa por nunca más Tener que mirar para abajo cuando uno dice que Viene de Renca Y nos sacan ese cartón de la mano ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pasa también ¡Muchas gracias! 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 Pasa también Por recuperar la participación Y la participación de verdad Yo hoy día quiero hacer un reconocimiento Acá alrededor mío Están quienes fueron candidatos A concejal Y les quiero pedir un aplauso Un aplauso Un aplauso para todos los que han sido candidatos a concejal Todos y cada uno de ellos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los que han... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los que están ganando Y también los que no van a lograr llegar al consejo Porque todos los que estuvimos en la calle Transmitiendo esta idea Transmitiendo esta convicción Transmitiendo la importancia de los girorencas Todos hoy día hemos sido Artífices de una u otra manera Del triunfo de Renca de hoy día Así que un aplauso para los concejales Y candidatos a concejal Y por último Tenemos que recuperar el crecimiento Hoy día Yo vengo ahora del centro En el centro me preguntaban ¿Qué se siente recuperar una comuna popular? Una comuna que es pobre Me dijeron Renca no es una comuna pobre Renca es una comuna Que ha tenido una mala administración Y por eso Que todos juntos Tenemos que recuperar El espacio de Renca Como una comuna que es emblema Y que es orgullo para toda la región metropolitana Renca tiene que volver a crecer Más a haber de recuperar El parque de las palmeras Las canchas de fútbol Y hemos dicho Hemos dicho también Porque esto Lo dijimos en la campaña Y yo pretendo mantenerlo Este no fue un ofertón Nosotros tenemos que ser muy serios A la hora de avanzar Y por eso Que tenemos que juntarnos En los distintos barrios Renca tiene muchos barrios Más de 120 barrios Y en cada uno de esos 120 barrios El municipio tiene que llegar A asamblea ojalá como esta Con las juntas de vecinos Y ver juntos Cuáles son los temas Que son importantes Para cada barrio Habrá pavimentación Habrá iluminación Habrá seguridad Y juntos tenemos que ir definiendo Cómo se avanzan los tiempos Las prioridades Porque probablemente Y en eso hay que ser responsable Hay cosas que van a ir más rápido Y hay otras que van a tomar más tiempo Pero eso tiene que ser De cara a la renquina y a los renquinos Yo quiero terminar Quiero terminar agradeciéndoles A ustedes Porque ustedes Todos los que están acá Son los artífices De este triunfo La comuna El renca Que empezamos a construir Desde hoy Renca lo hacemos todos Nadie se puede quedar abajo Así que La participación de ustedes Va a ser fundamental Yo quiero agradecerle también A nuestro equipo Que viene Ustedes saben que nosotros Tuvimos dos primarias De marzo y en junio Y tenemos un gran equipo Que estuvo trabajando Recorriendo las calles Acompañándolo Muchos están por acá Y este equipo Ha sido fundamental Este equipo Ha sido fundamental A mi familia Que también ha sido Tremendamente importante Para mí Gracias por ver el video